Me sorprende, me parece espectacular, es que lleve el Partido Popular y Cuca Gamarra, no sé cuántísimo tiempo con la ley del sí es sí, que ya es que resulta aburrible, ya es que a uno le dan ganas de posicionarse a favor de la ley del sí es sí, solo por no escuchar a Cuca Gamarra, cuando el PP, que yo sé, el PP ha apoyado todas, todas y cada una de las leyes de género que existen en este país, todas. La ley contra la violencia de género fue aprobada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Las leyes de género autonómicas, Juanma Moreno aprobó una, Feijóo aprobó otra, Extremadura, cuando estaba a Monago, aprobó otra. La ley trans de la Comunidad de Madrid aprobada por Cifuentes y luego se ponen estupendos. ¿Qué es una generalización? Hay leyes trans y hay leyes trans. Hombre, es que la ley de Madrid es muchísimo peor que la ley de Montero, pero muchísimo peor. La ley de la Comunidad de Madrid, sabes que yo la he criticado aquí, lo he dicho reiteradamente, y por tanto no voy a cambiar de postura. Yo no soy diputado autonómico, pero cuando lo he sido no lo he votado y cuando he sido alcalde de Boadilla... ¿Tú no has votado la ley de Cifuentes o no la has votado? La ley de Cifuentes no la voté porque, entre otras cosas, yo era diputado nacional, pero me opuse que era alcalde y dije que estaba en contra. Y de hecho no la apliqué. Y dije que vengan y que me detengan. Por eso te digo que... No, no, yo además es que con Cifuentes te diré una cosa. Yo he tenido mis diferencias públicas porque sabes lo bueno que tienen los partidos. No sé Vox, ¿eh? Pero el Partido Popular... No, yo no soy de Vox. Yo te digo, no sé otros partidos. Yo te digo cómo funcionamos nosotros. Yo soy una voz discordante y me parece que mis electores en Boadilla del Monte en su momento, y ahora si me votan en Alcorcón, tienen que saber que yo soy un alcalde que, por supuesto, aplico las leyes, por supuesto todas, pero si hay alguna en la que no creo, pongo todas mis reticencias públicas. Por ejemplo esta. Y la he dicho, y fíjate, con ese criterio de poder compararte, digo, no son ni parecidas la ley estatal con las leyes autonómicas. Es peor, te lo digo, yo las conozco bien las dos. Ni parecidas. La ley autonómica no habilita que se pueda cambiar de sexo sin consultar a ningún profesional. ¿Cómo? Lo que sí que mete... Escucha. Eso es falso. Eso es falso. Eso es... Lo que sí que hace que a mí, por ejemplo, me parece lesivo, es que metía contenidos obligatorios, fíjate, sin tener competencia. Esa es la ley LGTBI, esa es otra. No, no, la ley LGTBI, yo te estoy hablando yo. Claro, y la ley trans. La ley trans tú puedes ir al registro civil y no hace falta ningún informe para cambiarte. Perfecto, para cambiarte el nombre. No, no, para cambiarte de género. Para cambiarte el... La operación, la operación... No, no, pero es que yo te estoy hablando de la operación. Pero es que la operación... No, 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 no. Es que la operación estaba antes. Fíjate, fíjate, fíjate la semántica, lo importante que es. Una cosa es cambiar el nombre, una cosa es cambiar el nombre y si tú te quieres llamar Juana, que te llames como quieras, que es un derecho civil. El nombre y el género. Y distinto, y distinto, y distinto, es muy distinto, que es en lo que yo creo que nos hemos metido aquí, que creo que eso debería ser una cuestión médica y no una cuestión social, el que puedas cortarte tus órganos genitales sin permiso de tus padres ni supervisión psicológica ni supervisión psiquiátrica, que eso... Eso no lo puedes hacer tampoco con la ley de Montero. Exacto, por favor. Eso tampoco lo puedes hacer con la ley de Montero. Que eso hoy en día es lo que estamos con la ley de Montero y es lo que nos estoy diciendo. No, 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 es que yo creo que no te has dado ninguna de las dos leyes. No me he enterado de la ley, pero estoy allí. Porque no te has dado ninguna de las dos leyes. Seguramente, ¿sabes? A ver si me has enterado tú. Yo lo que te digo es, son cuestiones muy diferentes. No podemos generalizar, no podemos decir que todas las leyes son iguales, porque no lo son. No digamos, todas las leyes LGTBI son iguales, todas las leyes trans son iguales, porque no es verdad. La ley de Cifuentes y la ley de Montero son exactamente iguales. Te lo dice alguien que se ha puesto a las dos. Y no considero que sean... ¿Quieres que llamemos a mi compañero Inocente Duque? Si quieres llamamos al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Si quieres llamamos al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Me dejáis hablar. Yo tengo un compañero, tengo un compañero youtuber que se acaba de cambiar de género en el registro civil de la Comunidad de Madrid. Me parece fenomenal. Se ha cambiado de género sin ningún tema, por favor. Roby, llama al grupo en Toro TV y cuéntalo, compadre, cuéntalo. Consejero de Sanidad, llama aquí, cuéntalo, cuéntalo. Si no en casa no se entera nadie. Pero tú tienes que entender que tú lo has dicho, lo has reconocido, que eres una voz discordante, pero tú tienes que reconocer... No, hay muchas voces discordantes. Afortunadamente no es una dictadura, un partido político a día de hoy. A día de hoy. Pero tú tienes que entender que esto ya está demostrado. A vosotros, si os llaman, que sois los que favorecéis a las élites... Sientas cátedra, sientas cátedra. Escúchame. No, pero es que tienen parte de razón, Antonio, porque fuisteis vosotros los que... Creo que siendo discrepante y no viniendo con el argumentario... Malena y luego Terón. Sí, sí, pone ya, pero a mí me interrumpen siempre. A mí me interrumpen siempre. No, pero es que tú llevas mucho rato hablando, así que deja hablar a los demás. Sí, no, no, yo dejo hablar, pero me interrumpís. Si no me interrumpís a mí, yo hablo tranquilo. Si os acusan de favorecer a las élites es porque es verdad que vosotros habéis firmado la Agenda 2030, que ya está demostrado quién diseña la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial. Pero tú te has leído la Agenda 2030. Yo me la leo todo el de arriba. Malena, si te la has leído. Tú estás en contra del reciclaje de plásticos, estás en contra del reciclaje de productos. Hay líneas que son salvables. Ni tú, ni muchos diputados autonómicos, ni muchos diputados nacionales, que tenéis la poca vergüenza de decirle a la sociedad, no, esto es... No, no me insulten, Malena, que tú y yo tenemos familiares que son del PP. Por favor, no nos insultemos. Si me has leído, pero no lo entiendes. Porque estarías llamando sin vergüenza también a alguien de tu familia. La Agenda 2030 es reciclar plásticos, la Agenda 2030 es el aborto, la Agenda 2030 es la ley trans, la Agenda 2030 es la ley de cambio climático que os tuvisteis que poner de perfil porque no os queda más remedio, porque habéis sido vosotros quienes habéis adherido a España a esta agenda, habéis encadenado a España a esta agenda y entonces en muchísimas políticas decís que no estáis de acuerdo a la hora de la verdad, os abstenéis o os ponéis de perfil porque no os queda más remedio, porque fuisteis vosotros quienes introdujisteis esta agenda aquí. Y que no, quien no se lee esta agenda sois vosotros y mucho menos los votantes del Partido Popular. Que yo presumo de la Agenda 2030, lo que pasa es que de lo que no presumo, claro que me la he leído, puñetas, claro que me la he leído, he sido director general de Asuntos Europeos, pero he leído bastante bien. Mira, te diré una cosa, te diré una cosa, es la mala aplicación de la Agenda 2030, la mala aplicación de la Agenda 2030, la mala aplicación de la Agenda 2030, la mala aplicación de la Agenda 2030. Por ejemplo, en la Agenda 2030 habrá que oído a Isaac hablar de energía nuclear, que tú no la has dedicado a eso, yo sí. Yo no he hablado de la ley y que dice la otra. ¿No has dicho algo de Santa María de Garoña? Estabas diciendo algo de Santa María de Garoña. Sí, que la cerró Rajoy. Claro, pero ¿sabes por qué se cerró? Porque yo no sé por qué. Claro, pero si no se ha escuchado... No, no, lo único que sé es que Rajoy, 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 no, no, esto es importante. Pero hablad uno y luego el otro, por favor, de verdad. Por favor, no, dejad hablarme primero, vale. Rajoy dijo en el año 2011, antes de ser presidente, que si de él dependía no se iba a cerrar la central nuclear de Garoña. ¿Y qué ocurrió? No sé lo que ocurrió, pero yo sé lo que dijo. Déjame que te lo explique. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé, yo sí sé por qué. ¿Sabes por qué? Porque dos empresas energéticas españolas tenían que reinvertir 500 millones de euros y dijeron que no, que no, léetelo, el informe, el informe, el informe dice que las dos empresas, ¿por qué no? Porque no les salía rentable el repowering de la energía nuclear. No, no lo sabía antes, porque no gobernábamos antes. ¿Y entonces por qué prometió que le iba a cerrar sin saberlo? Pero pregúntale a las dos empresas propietarias de Santa María de Garoña que lo tiene publicado. ¿Por qué promete cosas? Lo tienes en Wikipedia. Si los técnicos, tú fíjate, yo soy ingeniero precisamente de energía nuclear. Si los ingenieros te dicen, si los ingenieros te dicen que no se puede porque económicamente es inviable, fíjate, no te voy a ir a una decisión política. ¿Qué vamos a decir los políticos? ¿Qué vamos a decir los políticos? El PP está también a favor de cerrar todas las entradas nuclear. No, mentira. Eso es absoluto.